Que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches, por la playa a pasear, no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Noelia, hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Es barda y se va, parece que me va a llamar y luego huye sin hablar, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia, 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 Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé que será de Noelia. Con las noches la busco en la playa y en el silencio yo grito, Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 No